Juan, ¿quieres comer un sándwich? ¿Quién come una ensalada? ¿Quién come una ensalada? Yo. Como. Carne. ¿Quién come una ensalada? Ella no bebe vino. ¿Tú no comes carne? ¿Tú vives en Francia? ¿Tú vives en Francia? ¿Tú vives en Australia? Restaurante. ¿Dónde vive Ana? ¿Quién come una ensalada? Señor. ¿Quiere? Beber agua. Yo quiero vivir en Inglaterra. Gracias por ver el video.